¿Gumus? Mermet, ¿qué haces? ¡Gumus! Ahí está la mujer de mi vida. Esto no puede estar pasando. Ay, Orhan, se van a reconciliar. ¿Gumus no logrará resistirse? Ojalá, Rukiye, ojalá. La mujer que amo. Mi esposa. Delante de todos, te hablo con ellos como testigos. Delante de todos, te imploro que, por favor, me permitas amarte como deseo. Moriré sin ti. No me rechaces. Mátame, pero por favor no me dejes. No me rechaces. No me rechaces. No me rechaces. No me rechaces, por favor. ¡Gracias!